Muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista. Hoy estamos con la gerente de Azucar San Jorge, Belquisulay Salcedo Torres. Y precisamente vamos a reforzar el tema que veníamos hablando en anterior nota y en la encuesta, donde la gente está hablando del servicio de internet que está brindando Azucar San Jorge. Gerente, muy buenas noches, bienvenida a la entrevista. ¿Cómo va el proyecto en este punto, en este momento? Buenas noches, Mejía. El proyecto va muy bien, gracias a Dios. Las expectativas que se tenían al inicio del montaje del proyecto se han superado. Y en estos momentos podemos hablar que hay 225 personas ya conectadas a la red Wi-Fi de Azucar Online. Es un proyecto muy agradecido, un proyecto que yo creo que todas las personas que nos hemos involucrado en esto le pusimos mucho empeño y gracias a Dios la respuesta de los asociados ha sido una respuesta muy favorable. El servicio tiene gran demanda y tiene también gran aceptación por las velocidades que se manejan, porque hemos sido muy pulcros en eso. Le hemos tratado de entregar a la gente lo que contrató. Hemos tratado de que la atención sea de manera inmediata. Entonces, yo creo que no hemos descuidado nada ni hemos reparado en nada para que los asociados que solicitaron el servicio y lo están solicitando tengan una excelente atención por parte de la empresa. ¿Precisamente con quienes están solicitando el servicio, cómo está esa tendencia? La gran mayoría de los asociados primero piden información. Hay que anotar una cosa, Mejía, y es que el tema de internet aquí en Ocaña la gente no lo maneja muy bien. Y desafortunadamente no hay una buena percepción del servicio porque no era un servicio que se prestara de una manera eficiente. Y siempre la gente tiene sus temores en contratar con una empresa local o cañera que tiene personal netamente o cañero trabajando en esto. Pero yo creo que la gente cuando se conecta, cuando hace su contrato, paga su afiliación y empieza a navegar, ve que la diferencia en el servicio, en la navegación, incluso el promedio de llamadas por servicio es casi que mínima. Nosotros no tenemos llamadas por caída del servicio, porque esté lento o porque no estemos dándole la velocidad que el usuario contrató, sino que ha sido un tema que no hemos tenido que desgastarnos. Los técnicos están haciendo estudios de viabilidad e instalando. Digamos que la aceptación ha sido dentro de todos los estratos, teniendo en cuenta que hay diferentes precios, la gente se está acomodando a los precios. Nosotros no manejamos el internet para estratificar, porque obviamente tenemos un tema legal que nos prohíbe estratificar dentro de los asociados. Sí manejamos unos planes de navegación, de tal manera que pudiéramos llegar a todo tipo de población, un plan joven, un plan familiar y un plan plus. Y la aceptación ha sido muy buena, sobre todo el plan más costoso es el que más la gente demanda. Y buscamos que con estos planes podamos satisfacer todo ese tipo de población que requería un servicio y que no encontraba un buen respaldo en el tema de navegación. Aquí se maneja mucho modem y el modem permite la facilidad de poderme ubicar en cualquier parte, pero ellos manejan un tipo de capacidad más no de velocidad. Pero la respuesta se ha sido muy acertada por parte de la gente que ha aprobado el servicio y que se ha encontrado con una grata sorpresa de que la navegación es increíble, que no hay caídas, que el nivel de velocidad que se estipula con ese nivel se mantiene. Entonces ha sido... Ya para terminar esta sección de la entrevista, invite a los ocañeros porque todavía tienen esa oportunidad de hacerse un servicio, como usted dice, netamente local, un servicio criollo y bien prestado. Pues sí, yo la expectativa es que nuestros asociados soliciten el servicio. Es un servicio que se presta por una empresa ocañera, nuevamente lo digo, con personal netamente ocañero, con tecnología que nosotros hemos venido desarrollando. Es una tecnología que existe a nivel mundial, pero que nosotros adaptamos para el sistema acá. Y invitar a la gente a que prueben el servicio de internet con azucar y que se van a llevar una muy buena sorpresa porque les puedo garantizar que las velocidades que manejamos son efectivas. Y de eso habla la gran demanda que tenemos del servicio, no solamente de los asociados, sino de las empresas de ocaña. Ya ha llegado oído de muchos gerentes el buen servicio que se presta a nivel residencial y tenemos una gran demanda en el tema empresarial que estamos mirando la posibilidad de también poder cubrir. Bueno, muy bien. Vamos a estar entonces a la expectativa de estos proyectos empresariales. Gracias, doctora Berquizula y Salcedo Torres, gerente de Azucar San Jorge. Y pues ahí están abiertos los servicios de internet. Sigan entonces ustedes compañeros con más información.